En realidad toda la ayuda posible siempre es bienvenida, en este caso un esfuerzo de la municipalidad que la verdad valoramos mucho porque es para el beneficio de todos los jujeños. Como ustedes saben, acá en el hospital de campaña se está realizando el operativo de vacunación que ha tenido mucho éxito en la provincia, que está llevando tranquilidad a mucha gente que lo necesita mucho, sobre todo la población de riesgo. Ustedes saben que la vacunación que se está realizando acá en la provincia sigue un esquema escalonado en relación al riesgo que tienen las personas de hacer un cuadro grave o incluso perder la vida. Y la vacuna viene a ayudar y a colaborar en este sentido. Y acá en Ciudad Cultural es donde se realiza una parte importante de ese operativo, si bien también está descentralizado en otros lugares. Pero ustedes saben también que las condiciones en las cuales se realiza exigen que la gente esté separada una de otra, no pueden estar aglomerados, amontonados. Y esto viene a colaborar también porque aporta unos gasevos, aporta sillas para que la gente pueda estar más cómoda. Y todo eso es en beneficio de la gente de Jujuy. Bueno, en principio una solicitud del equipo de salud de la provincia, justamente en este lugar, localizado en Ciudad Cultural, en nuestra ciudad capital, tiene que ver con una preespera que se hace en el exterior, en esta avenida de acceso a los CAM, al hospital de campaña, y que de alguna manera cuando son las primeras horas de la mañana, cuando hace mucho frío o a veces llueve, la gente tenía que esperar en muy malas condiciones. Por eso nos hicieron un requerimiento y aquí estamos, 50 sillas, 3 gasevos, lo cual nos va a permitir una antesala con distanciamiento, con todos los protocolos, para que la gente pueda estar en mejores condiciones. De hecho, lo que hay acá dentro en el hospital de campaña es extraordinario, los protocolos, los espacios, los distanciamientos, pero hay una espera previa que justamente tiende a esto, a la responsabilidad del municipio. Fundamentalmente, acá el personal de batalla que está acá en el hospital, en algún momento nos hicieron llegar un petitorio, nosotros consideramos que era justo, pasamos muchas veces por este sitio y vimos a la gente cómo tenía que esperar bajo la lluvia, adultos mayores, a veces acompañados, y creo que esto es un servicio más, es un apoyo más a este gran esfuerzo que se hace en este corazón de la ciudad cultural, donde se da batalla, se vacuna permanentemente y hay un equipo extraordinario.